Un saludo a la familia Manchinelli de Unión Juárez y Cacahuatán. Vámonos con Carlos Jiménez, quien está apasionado y también ya deseoso como yo y usted de ver esta película. Adelante, Carlos. Muy bien, muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Gracias por el comentario, Alex. Muy buenos días. La semana pasada dábamos cuenta acerca de los efectos que está teniendo un fenómeno a nivel mundial que debe preocuparnos, pero también ocuparnos. Estamos hablando del cambio climático. Son muchos los sectores que niegan este efecto y lo minimizan. Lo cierto es que esta generación está viviendo bajo condiciones de cambios en el sistema climatológico cada vez más evidentes. Entre ellos, las sequías cada vez más prolongadas y damos cuenta también de lo que sucedió apenas hace unos meses en territorio nacional, donde una de las sequías más intensas sin precedentes en la República Mexicana afectaba a más de 28, alrededor de 28 entidades de las 32 que tiene nuestro país, 18 de ellas en estado de máxima alerta. Esta generación tiene el reto de la adaptación, de la mitigación de los efectos del cambio climático. Una de las alternativas de solución sin duda es la reforestación intensiva, pero no solamente plantar el árbol por plantarlo. Se trata de procurarle todos los cuidados necesarios para que llegue a una edad donde pueda garantizársele su supervivencia. Déjenme darle algunos datos del organismo dedicado a la alimentación y la agricultura de la ONU, la FAO. Ellos estiman en su último estudio de mediados de este año, del 2012, que la tasa de deforestación en México oscila entre las 350 mil y 650 mil hectáreas pérdidas de zonas boscosas y vegetales al año. Estas son cifras que se manejan en un estándar a nivel mundial. Debe preocuparnos. Tuvimos la oportunidad hace algún tiempo de platicar con el titular de la ONU en lo referente a la desertificación, Luke Nakaya. Él nos decía preocupado que México está presentando, paralelamente con otros países del hemisferio norte, un fenómeno denominado desertificación. Esto quiere decir que es la pérdida acelerada de nutrientes de tierras otrora fértiles y esto lo podemos ver de manera palpable en gran parte de la depresión central del estado de Chiapas. Reflexionemos, tomemos conciencia. La naturaleza no es una moda. De la naturaleza venimos, hacia la naturaleza vamos. Y si no le damos la importancia que tiene, estamos nosotros mismos firmando nuestra sentencia de muerte como especie. Quizá nos critican mucho a los que nos dedicamos a la ecología, al periodismo ambiental, nos tachan de catastrofistas. Lo cierto es que los efectos los tenemos hoy ya, aquí, ahora. Lluvias torrenciales, huracanes con una fuerza nunca antes vista, inundaciones, sequías, épocas de estiaje intensas. En las imágenes vemos la solución a esta problemática. Yo los espero el próximo jueves, 22.30 horas, Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza. Mi nombre es Carlos Jiménez. Vamos a un corte, es breve, y regresamos.